Alemania registra ya 143.457 casos de contagio y 4.598 fallecidos por la COVID-19, lo que supone un aumento continuado de la tasa de mortalidad en el país. Así lo explicó el vicepresidente del Instituto Robert Koch de Virología, Larcha, de que señaló que este aumento de la tasa de letalidad se debe en parte a que ha habido más brotes en residencias de ancianos en las últimas semanas. Al menos 14.228 personas se han contagiado con el coronavirus en residencias de ancianos para personas con discapacidad y dependientes, así como en centros de acogida para sin techo y de refugiados o en instalaciones de alojamiento masivo y en prisiones. De estos más de 14.000 casos registrados, 8.592 se refieren a residentes y 5.636 a personal laboral. No obstante, la cifra probablemente sea mayor, ya que en el 41% de todos los casos confirmados por coronavirus en Alemania faltan indicaciones sobre las instalaciones en los que se registraron las infecciones.